La policía de mi país Cosas que pasan en mi país Cuando pones un mosquitero ¿Por qué le pusiste ahí mosquitero, abuelito? Porque no entran las moscas ¿Y acá qué? Cuando te prestan el carro Yo estoy comentando este video Porque un señor de un estúpido me acaba de pegar Vamos a ver cuál es el video Joven, me acaba de pegar ¿Qué está pasando? Es mi primera Cuba y tengo 18 años Oye tú ¿Pero me acaba de pegar? ¿Va a pagar o qué pedo? Salud Pero su compañero me acaba de pagar ¿Pero va a pagar? ¿Acaba de pagar? Salud hermano Cuando te metes en el personaje Pan de la NASA Del que comen los astronautas Cuando te preguntan ¿De dónde sacas dinero? Oigan Vendo chichi Yo siempre vendo chichi Cuando metes efectos especiales Cuando sales con tus amigas Y esa máscara Javi Me la robé Cuando vas a la casa de tu abuelita Cuando le invitas a cenar Cuando te mandan a la tienda Cuando te mandan a la tienda Así me llevo con mi mamá Hoy es lunes Hoy es lunes y nos vamos a poner un pedón Mi mamá y yo Miguel A mí no me salgas con esas mantezas No vayas a subir esas Nos vamos a poner un pedón No A mí no me subes Dragon Ball en mi país Cuando no te sabe La comida Maravillosa jugada Pues sí Muy rico y todo La verdad Pero pues No me va a ir a iPhone 13 No soy Sugar Daddy Sí Soy Soy Cerillito de Soriana Y pues ya me tengo que ir Porque ya sigue mi turno Cuando te invitan a una fiesta Vine con esta estupea una peda Me dijo que estaba a toda madre Y que estaba hasta el huevo Así que vamos a ver qué pedo Cuando te juntas con tus amigas ¿Quién se va a la chingada? Tú Yo y tú Bueno, los dos juntas Sí Eso Agradecido con el de arriba El de más arriba Señor Cuando te sale Lo romántico Hola bebé Ya sé que contigo no sirve la labia Espera, le da sueño más bien Digo, te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo muy bien Yo sé que acabo yo de conocerte Yo sé que me la pigo Va a tenerte Eso, eso Es que lo que quieren Complacete Tranquilo Y déjate llevar Dime si Cuando la llevas al cine Ay no Tontita Yo para qué quiero que lleves falda al cine Lleva dinero hija de tu Cuando vas a los tacos Con tu compa Ey güey ¿Qué prefieres güey? Que yo agarre el taco güey Y te lo den una boquita güey Y luego te den un trajito de coca güey Así güey ¿O qué no güey? O sea que cada quien se chingue sus tacos Cuando te ponen una perfo Ay muchas gracias por lo que me escriben Los amo Ya estamos listos Tres ¿Y nada? ¿Tú estás? Ay Cuando se te olvida que saliste con una chava Ay me quebré la uña mira Ay me quebré la uña Duele muy feo Cuando se le aplicas a tus amigas Mami buscate mi barco Que se sientan emocionadas güey Eres mierda Cuando no sale como esperabas A huevo No mames A huevo No mames El mío trae tetas No mames Cuando vas a un concierto Güey ¿Qué vamos a ver de aquí? Qué envidia Sí, sí queremos ¿Nos puede bajar allá abajo? Tu tío El tiktoker Cuando vas a pedir dulces Dulce truco Aquí tienes Ay hijo Necesito ir al baño ¿Posterás esto? Sí ¿Papá? Cuando te invitan Unas caguamas Eh compadre ¿Las caguamas o qué? ¿Qué dices? Cuando le haces paro A tu hermano Las tradiciones De mi país Vas a visitar México ¿Pero no sabes qué ciudades visitar? Déjate de hoy las mejores ciudades en México Y sus tradiciones Visita Tamaulipas Hay una muy buena tradición Donde cada que veas una Toyota Tacoma sin placas Tocan el claxon Es de las tradiciones más bellas de todo Tamaulipas Y esta tradición es exclusiva de Tamaulipas También puedes visitar el Estado de México Segúrate de visitar Ecatepec Pero de noche Ecatepec de noche es de las ciudades más bellas del mundo Puedes visitar Guadalajara Segúrate de llevar una camisa de la América Para que toda la gente de Guadalajara Te dé una buena bienvenida Puedes visitar Tlaxcala El pueblo mágico Literalmente Y ver las primeras escaleras eléctricas ¡Wow! ¡Ey! Esperemos que les haya gustado mucho Este videazo Raza Como ya saben Les vamos a dejar nuestras redes sociales Por aquí abajo Para que vayan a seguirnos Y pónganle suscribirse En el botón que está aquí abajo Y como ya saben Pórtense bien y ¡Va! Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN